Este 15 de febrero será el juicio en Madrid contra Cuba Información, contra Euskadi Cuba, esta querella criminal que pretende llevarnos a la cárcel. Ya hemos hablado suficientemente sobre este intento de violar la libertad de prensa y expresión, de atemorizar a un periodista y a un equipo periodístico, además muy modesto, no somos desde luego la CNN ni el país, pero a pesar de ello parece ser que le somos tan molestos a los aliados del gobierno de Estados Unidos en su política de bloqueo que tienen que recurrir a este tipo de armas, en este caso lawfare, guerra judicial, por supuesto criminalización mediática, etc. Ahí, en Madrid, 15 de febrero, por la mañana, habrá una concentración de apoyo a las 10 y media frente a los juzgados de la calle Albarracín. Y ahí se verá qué es lo que ocurre. Vamos a comenzar el programa con un linchamiento o intento de linchamiento en las redes sociales a una gran politóloga catalana, Arantxa Tirado, una persona que ha dicho la verdad. Y es que Cuba, a pesar de la situación que tiene y a pesar de que, por supuesto, algunos males sociales se han incrementado con esta situación económica producto de la pandemia y las sanciones e inclementes del gobierno de Estados Unidos, a pesar de todo eso, a pesar de la escasez, sigue siendo el país de América Latina más seguro y más seguro, por ejemplo, para los turistas. Hay una enorme campaña contra el turismo a Cuba, es decir, una campaña para que la gente se muera de hambre ya definitivamente, que no haya ingresos ni siquiera para esas 76.000 familias que viven directamente del turismo y que no haya ingresos para el presupuesto nacional gracias a los impuestos al turismo, a las empresas hoteleras, etc. Bueno, hay una gran campaña y dentro de esta gran campaña hay un mensaje y es que en Cuba habría una gran criminalidad, bueno, una especie, casi como en Estados Unidos. Bueno, una mentira tan absurda, tan abyecta, se extiende por las redes sociales a través de estas máquinas, bots, perfiles falsos, repetidos, multiplicados, si es la misma persona, la misma organización, etc., más luego una serie de papanatas y estúpidos que repiten estas mentiras. Bueno, pues Arantxa Tirado dijo algo tan verdadero como que dice Bukele en la celebración de su victoria que El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Nosotros no negamos que las cifras hayan mejorado, vamos a decir, en el sentido de que haya menos criminalidad en ese país, pero Cuba sigue siendo el país más seguro. Eso es lo que dijo Arantxa Tirado. Bueno, pues a partir de ahí, insultos, generalizaciones baratas, hablar de otro tema y no del que ella mencionaba, que es el tema de la seguridad. Cuba sigue siendo un país seguro a pesar de los casos. Y, por supuesto, seguir presentando los casos recientes, determinado asalto, determinada acción de violencia en la calle, en Cuba, que puede ser en Cuba, en cualquier otro país del mundo, eso presentarlo como una especie de crisis social de seguridad. Es una gran campaña en la que participan estúpidos influencers pagados y papanatas y papagayos que repiten todo esto. Y voy a leer un par o tres de mensajes para que luego Lázaro analice todo esto. Un individuo dice, lo dice, ataca a Arantxa Tirado y dice, lo dice alguien que no vive en Cuba. Qué lindo es todo desde fuera. Qué lindo parece Cuba hablando y opinando desde un sofá cómodo en un buen país. Bueno, uno se mete luego en el perfil de este individuo y resulta que vive en Panamá. O sea, no vive en Cuba. Bien, bien, bien. Esto es la coherencia, ¿no? Otro. Otro que es un ejemplo de cómo ahora, como cualquier acto, cualquier acto de violencia en la calle que no tiene nada que ver, normalmente jamás es con un arma de fuego como en Estados Unidos, jamás existe una masacre como en Estados Unidos, que es todos los días. No, no, en Cuba puede haber una pelea, un machetazo, un asalto. Eso ocurre en Cuba y en todos los países del mundo. Pero entonces aparecen esos ejemplos como una especie de dardo, como una especie de cubo que se le echa de basura a una politóloga, socióloga, que está hablando de algo general. No está hablando de casos concretos, dice. Ámbar Macías, que por cierto, tiene en su perfil la bandera de Israel. No, es que eso es más claro agua. ¿Qué chiste? Si Cuba cada día está más peligroso, una cosa es que no roben mucho porque nadie tiene nada. Esa es otra. Unos dicen, no, no, está muy peligroso. Y otros dicen, no, no está muy peligroso porque no tienen nada que robar. O sea, una cosa y la otra, la cosa todo va. Pero aún así roban. Bueno, sí, no tienen nada, pero roban. Y si no, ¿qué crees? Ve a Cuba y vive como el cubano de a pie, no como turista. Y dale como el de a pie. Te das cuenta que todo va hacia el turismo. Y luego, bueno, por supuesto, pues toda una serie de hechos concretos para tratar de extrapolarlos a la situación del país. Y el caso de Cibercuba, este medio pro-yanqui que hace todo un reportaje en contra, insultante, calumniante, hacia Arantxa Tirado, recogiendo todos los tuits de toda esta gente que son grandes analistas, grandes politólogos, de la chancleta, vamos a decir, que nos informan de cada caso de violencia callejera o de delincuencia en Cuba, que por supuesto los hay, si nadie está negándolo, pero comparen, señores, comparen. Lázaro, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven. Aquí estamos analizando un elemento más de la guerra mediática comunicacional que, paralela a la guerra económica, pues pretende doblegar al pueblo cubano y sobre todo transmitir al mundo un país, Cuba, inseguro, un país donde campea la criminalidad, el delito, o sea, un caos. Y desde luego para que los potenciales turistas a Cuba, que quieren a Cuba, quieren ver Cuba, pues atemorizar, meter miedo para que vayan a otros destinos turísticos de la región, o sea, que es una región que prácticamente vive del turismo. Y Cuba, lógicamente, el turismo es un factor importante en la economía, en el desarrollo económico y social del país. Pues bueno, los enemigos de la revolución cubana, los enemigos del pueblo cubano, incluso mercenarios realmente vergonzosos, las personas malnacidas en Cuba que se prestan a las campañas y son parte de las campañas de desinformación, de manipulación cochina realmente, que beneficia a los grandes poderes que maneja el imperialismo y que maneja el imperialismo contra el país que le viola. O sea, son malnacidos. En el caso de la violencia, efectivamente, se están manipulando y amplificando cualquier hecho delictivo que ocurra en Cuba. Es cierto, hay hechos delictivos, pero ¿dónde no los hay? ¿Dónde no los hay? Aquí el mensaje, o sea, la narrativa que engloba todo esto es que Cuba, con el sistema que tiene, en el sistema que nos hemos dado todos los cubanos y cubanas. Este sistema, que es el que ha traído la verdadera libertad, la independencia, la soberanía y la dignidad de Cuba y del pueblo, es lo que pretenden destruir con estas campañas asquerosas, falta de seriedad, doble rasero. Toda esta gente no tiene autoridad moral para hablar nada, pero absolutamente nada de lo que, ni hacer ningún análisis de lo que sucede en Cuba. Tampoco Estados Unidos, pero ellos están monitoreados y dirigidos precisamente por Estados Unidos, porque todo esto tiene que ver con esa guerra, esa campaña que se gesta, ¿dónde? En el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con sus diferentes alianzas, asociaciones, etc. Y se prestan a ellos estos influencers, incluso gente que no tienen absolutamente conocimiento de nada, de la realidad, ni regional, ni de mucho menos del mundo. Entonces, durante un número de años ya importante, vamos a situarlo a partir, sobre todo a partir del, siempre, siempre ha sido, pero a partir del primer periodo especial, cuando desapareció el campo socialista y se derrumbó lo que era la Unión Soviética, pues las campañas no han cesado. Unas campañas que es parte de guerra mediática, repetimos, que quieren hacer, pretenden hacer creer a los ciudadanos del mundo que Cuba es un país cuyo sistema político, económico y social lleva a la miseria, a la pobreza, a la falta de libertades. Bueno, todo eso se viene repitiendo de hace años, año a año. Entonces, hacen creer, incluso a lo interno de Cuba, que lo que pasa en Cuba, cualquier delito, cualquier hecho de este tipo que pasa en Cuba, solamente pasa en Cuba. Hay gente que cree que lo que pasa en Cuba solamente pasa en Cuba y que allá afuera, como suelen decir, no, porque allá afuera, en cualquier lugar del mundo no pasa esto. Allá afuera, en cualquier lugar del mundo no pasa esto otro. O sea, ya le han creado a la gente. Primero le colonizan la mente, el cerebro, para que no tenga la capacidad de pensar. No, allá afuera, si fue allá afuera, y uno escucha muchas veces el allá afuera, el allá afuera, y el que dice allá afuera no tiene ni puñetera idea. Hay que ver los índices de criminalidad, de delincuencia y criminalidad, por ejemplo, República Dominicana, Jamaica, Haití, vamos a empezar por el Caribe, México. Si subimos un poquito de Río Bravo hacia arriba, Estados Unidos, que es el, digamos, el paladín, el gestor de texto de esta guerra, vemos la delincuencia exacerbada, criminal, con fusiles AK-47. Bueno, hay un lugar en la Florida, una zona en el estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, en Miami, que ya le han puesto Pum Pum City. Miami Garden se llama. Miami Garden, Pum Pum City. O sea, las balaceras constantes, día a día, incluso con muertes de niños, niñas. Hay un dato escalofriante de las muertes de niñas, sobre todo las masacres, día a día, fines de semana. Da igual, gente que van en un vehículo, un carro, y disparan a Mansalva, a una multitud o a cualquiera. O sea, ese es el modelo, el modelo que ellos parece que defienden. Nadie se pronuncia contra eso. Estos politólogos y toda esta gente, toda esta gente malnacida también, que lucran, lucran porque viven de la mentira y viven de la maldad contra el pueblo de Cuba, por hechos que suceden, ya sea que reventó o explotó una base de supertanqueros, ya sea que hubo un derrumbe, cualquier cosa, eso lo achacan al fracaso del sistema, al estado fallido, o sea, toda esa narrativa que es parte de esta guerra mediática. Pero no hablan nunca, no tienen el valor, no tienen el coraje de hablar del bloqueo, de una guerra económica, un país pequeño, un país que lucha por su desarrollo, con un camino propio, no impuestos de la Casa Blanca, un camino auténticamente cubano, que no tiene que ver qué es lo que va a la independencia. Pero ellos, no hay gente que ya tiene la mente colonizada, y entonces no hablan nada de Estados Unidos. ¿Para qué? Para mantener esa idea, esa ensoñación al resto, que es el país, parece el paraíso en la tierra. El paraíso en la tierra. Entonces tenemos eso, que las campañas ahora están realmente desbocados porque quieren, sobre todo, afectar el turismo. Esto tiene ese componente, afectar el turismo, que es la fuente de ingresos de divisas frescas que tiene el país para su funcionamiento. Pero no, ellos atacan eso y después salen diciendo la miseria, la necesidad, que no hay esto, que no hay lo otro, pero no atacan al culpable principal de la situación actual que vive el país. Bueno, ni lo atacan, ni siquiera lo mencionan. Vemos artículos, reportajes sobre lo mal que están en Cuba, con testimonios de la situación de desabastecimiento que hay, que es real, pero ni una sola vez mencionan el bloqueo, ni siquiera el embargo, como ellos llaman, ni siquiera las sanciones, como las llaman. No, no, no. Es todo el fracaso del castrismo, etc. Bueno, una verdadera basura. Y volvemos al tema este de la seguridad. Hay un... Hay también respuestas realmente certeras al tuit de Arantxa Tirado, que por cierto, Arantxa Tirado, todo nuestro apoyo no es dicho más que la puñetera realidad y la verdad. Dice, en las últimas mediciones efectuadas por el Banco Mundial, no es por el gobierno cubano, Cuba tiene cuatro homicidios por millón de habitantes, mientras que El Salvador, que se supone que ha mejorado sus cifras, tiene dieciocho homicidios por millón de habitantes. Y hay una gráfica que así lo indica. Bueno, hay respuestas interesantes. Y Chasne es una estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, que está, si no me equivoco, en las prácticas del máster en Cuba. Está residiendo en Cuba. Ella no es cubana, es una ciudadana, ciudadanía española, es una estudiante vasca. Y dice, Esto lo está diciendo una extranjera, no lo está diciendo una cubana. De hecho, he cogido taxis, he paseado por la noche sola. Nunca se me ha pasado por la cabeza que me pudiera pasar nada. No sé si hubiera sido capaz de hacerlo en algún otro país de Latinoamérica. ¿Es posible? A las diez de la noche, a las dos de la madrugada, una persona, una persona y más una persona de fuera, pasearse por las calles de tantas ciudades de América Latina con seguridad, sin pensar en que le pueden, bueno, atracar, golpear, robar, incluso secuestrar, disparar. ¿Es posible? Sí, sí. Lo más probable es eso, que ocurra en cualquier país de América Latina, el Caribe, una situación de esa, de robo, incluso de muerte. O sea, la gente tiene que saber que Cuba, a pesar de que se está enfrentando a una guerra monumental, colosal, por parte del imperio más poderoso que ha conocido la humanidad, con su carácter hegemónico, su carácter expansivo y criminal. Hay que decirlo una y otra vez, un carácter criminal. Estados Unidos no es modelo de nada, no tiene autoridad moral para nada, pero es que de ahí es que se trabajan y se crean las matrices de opinión para atacar, mantener esa guerra contra un pueblo, un país, Cuba, que a pesar de esa guerra, efectivamente, tiene los niveles de seguridad regional más bajos, y uno de los más, posiblemente, los más bajos a nivel mundial, a pesar de eso. Pero están los estúpidos, están los parásitos, están los cabezahuecas, los malnacidos, que sirven a los intereses de Estados Unidos contra su propio país. Porque primero, la mente colonizada, pues permite eso. Entonces, hay gente que quisiera, hay gente al interno de Cuba que trabaja a favor de estos intereses imperiales, y porque quieren ser como Estados Unidos, hay gente que quiere ser como Estados Unidos, que quieren vivir como Estados Unidos. Son los neoanexionistas de estos tiempos, los neoanexionistas, que ya lo tuvimos en el siglo XIX, en fin. Entonces, el trasladar esto de una forma tan agresiva, tan mentirosa y constante, porque hay que ver que parece que no hay otra en el área, ningún otro problema, ningún país tiene ningún problema, si no es Cuba. O sea, ¿por qué Cuba? Hay una manifestación en Argentina y en Perú, y asesina a la policía y la guardia, asesina a Ciudadanos, y uno lee los reportes informativos y no ve, bueno, le pasan por arriba como, pero de puntilla, de puntilla. Aséptico, como en los hospitales. Sí, sí, no, no hablan de represión, de gobierno criminal, de fallido, Estado fallido, de derechos humanos, efectivamente. No hablan de eso. Régimen. El régimen, no, no, Cuba, Cuba. Entonces, lo que está detrás, primero, es una guerra también en el campo político, ideológico. Es una guerra en todos los campos. Entonces, ahora, pues bueno, han cogido esto, el tema de si mataron, asesinaron a un muchacho, que si tal, pero no tienen, yo digo, que es falta de valor, que cobarde son. Sobre todo los que se dedican, los que viven de la mentira, estos periodistas baratos, semianalfabetos o interesados, que hablan en el mundo, por ejemplo, en, estaba leyendo, José, ayer mismo, lo he traído, un podcast, leyendo y escuchando, un podcast del mundo al día, nada más y nada más. El diario español, el mundo. El diario español, el mundo. Donde habla, fíjate que el titular de este diario, dice, o sea, del podcast, dice, hambre, miseria y represión en Cuba. Esto está en candela. Es la manipulación. Bueno, entonces, entrevista a un muchacho de 21 años. Se llama Lázaro. Y ese muchacho, de Pinal de Río, creo que es, habla de una realidad. Hay dificultades para conseguir las cosas. Hay problemas que la comida a veces no se consigue. que no hay combustible. O sea, lo que señala, todo lo que señala este muchacho cubano, tiene que ver precisamente, está enlazado con la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Es que no hay combustible. ¿Quién es el que...? El mundo mencionará el bloqueo, ¿no? ¿El qué? Nada. El embargo. No, 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 nada. Las sanciones. No, no, es que tenemos cosas tremendas. Como dice, la isla vive ahora mismo, Leo, una crisis histórica. El sistema no funciona y el régimen tiene miedo por el malestar de los ciudadanos. Entonces, se remonta... ¿Quién escribe eso? ¿Quién es el...? Javier Atar. Javier Atar. Vamos a poner en la lista de expertos... Sí, 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 no, no. Politólogos... Y entonces, no, le hace la pregunta, el que analiza, dice, el análisis lo hace con Daniel Lozano, que es corresponsal del mundo en las Américas. Daniel, nada más y nada menos. Vamos. Dios mío. Entonces, este es el ataque, vale la pena ponerlo porque... Mirá, ¿qué es...? Además, dice, ¿qué es...? ¿Qué es el paquetazo? ¿Es Cuba un...? Sí, no, la pregunta que hace... Hace... Y responden ellos, claro. En comparación con el gobierno de Milley en Argentina, ellos dicen, ¿qué es el paquetazo? ¿Es Cuba un país sin salida? ¿Ha colapsado el sistema? Fíjense que todo va... Régimen, sistema... ¿Por qué el 88%, nada más y nada menos, el 88% de los cubanos vive en la extrema pobreza? Esto es periodismo. Bueno, pero eso lo sacan, de los informes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que está financiado por el gobierno de Estados Unidos. No, y continúa, y continúa. Disculpa, pero ya después tú... Sí, sí, sí. Dice, ¿qué tiene que ver con esto? El castrismo. O sea, otra vez, sistema, régimen, castrismo... Pero el bloqueo no lo ha mencionado todavía. Dice, es una isla cárcel referida a Cuba. ¿Por qué siguen abiertas las heridas de la represión? Se refiere a lo del 11J, el famoso 11J de 2021. Esto lo analizamos con Daniel Lozano, corresponsal del Mundo de las Américas. Un personaje que... Un chancletero del periodismo, Dios mío. Y entonces, bueno, esa es la realidad de este tiempo de gente que ahora, bueno, aparece en plataformas y aparece en eso ganando dinero a costa. A costa del sufrimiento y las dificultades del pueblo cubano. Han vendido su alma al diablo. Un grupito de fascinerosos y de parásitos que ganan y viven a costa de eso, de la mentira, de la manipulación, ya sea de las plataformas contrarrevolucionarias de los odiadores o ya sea de mediocres periodistas y mentirosos como este Daniel Lozano. Entonces, cuando uno dice pues lee esto, pero esta gente bueno, ¿cuál es el porciento de los porcientos de Haití, por ejemplo? Que es capitalista. De República Dominicana es capitalista. De México, por ejemplo, la situación social en México, país capitalista, con que tiene un gobierno realmente progresista, preocupado verdaderamente por los derechos humanos, incluso con una relación ejemplar con Cuba, con el pueblo, con el gobierno cubano, pero no habla de El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, ese que está en Panamá hablando de, hablando de, contra el, contra Daniel, contra Arantxa Tirado, contra Arantxa Tirado, despotricando contra una periodista y una politóloga y una intelectual excelente. O sea, es la enajenación y las, de personas ya falta de cerebro, falta de humanidad, falta de, de empatía, incluso hasta con sus semejantes. Entonces, eso es lo que tenemos. Contra eso, estamos luchando contra eso, estamos en la batalla por la verdad y por, contra la manipulación, contra el doble rasero que es parte de esta guerra contra Cuba. grandes medios de comunicación que dicen todas esas cosas, que donde hay espacio para, para los ataques contra Cuba y contra el sistema que trata de luchar frente a un monstruo, que trata de asfixiar por todas las vías al país, que justifican esa asfixia, medios de comunicación que siguen reproduciendo la guerra contra la cooperación médica cubana y tantos otros temas y frente a eso, Cuba Información, que es un pequeño bastión informativo o contrainformativo con poco poder pero que incluso se nos trata de cercenar el derecho a expresarnos, que se pide cárcel para un periodista de Cuba Información, es que yo creo que la gente tiene que pensar un poco en qué mundo estamos viviendo y hay una narrativa que además de todo esto que estamos hablando dice que el bloqueo no existe, por eso no lo mencionan ¿no? no vamos a mencionar una cosa que no existe no parece en el no sé ni cómo calificar esto el podcast es increíble es una una estercolero ni siquiera es periodístico y el bloqueo no existe pero leemos LinkedIn esta plataforma muy poderosa de búsqueda de empleo etcétera bloquea las ofertas de empleo para cooperante en Cuba en aplicación de las sanciones de Estados Unidos ¿qué es lo que ha ocurrido? pues recordemos si usted quiere enviar a través de WeTransfer un material en vídeo a Cuba no puede hacerlo o no pueden recibirlo allí ¿por qué? porque WeTransfer aplica las leyes aplica de manera obligatoria porque si no le sancionan las leyes del bloqueo la plataforma Zoom para hacer videoconferencias con Cuba no puede ser utilizada en Cuba por la misma razón pasarelas de pago como Stripe como Paypal etcétera no permiten no permiten ni siquiera por ejemplo que Cuba Información que no es de Cuba que está hecho fuera de Cuba por amigos y amigas de Cuba ni siquiera nos permite utilizar esas pasarelas ¿por qué? porque nos llamamos Cuba Información pues a todo eso le tienes que sumar bueno pues una serie de empresas de plataformas que tienen que aplicar las leyes de su país porque no se quieren buscar problemas y es el caso de Linkedin la ONG Sodepaz quiso publicar una oferta de empleo porque necesita una persona cooperante en La Habana para monitorear sus proyectos de cooperación y cuando fue a hacerlo ¿qué le respondió Linkedin? en aplicación de las leyes de las sanciones del gobierno de Estados Unidos y de la OFAC es decir de la oficina de seguimiento de los activos extranjeros etcétera no lo podía hacer no lo podía hacer ¿por qué? Sodepaz es una ONG española no es cubana sí pero la persona va a trabajar en La Habana el bloqueo no existe nos dicen no existe pero los empresarios empresarias de otros países están perseguidos judicialmente amenazados se persigue el combustible las compras de Cuba son un 30 un 40 un 50% más caras debido a que por ejemplo los barcos que llevan cosas a Cuba no pueden pasar luego por Estados Unidos en 6 meses con lo cual tienen que ir directamente o hacer otra ruta y con incrementos increíbles de precios y Cuba no puede vender pues por ejemplo el níquel a la industria automovilística de Japón porque esos coches japoneses no podrían ser vendidos a Estados Unidos por poner algunos ejemplos pero sí las personas que viajan a Cuba no pueden ir a Estados Unidos sino solicitar una visa que posiblemente no se la den a nivel de personas es para bueno y los ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido hacer turismo en Cuba vamos a recordar sí, sí bueno esta es una es una guerra que tiene todos estos todos estos frentes toda esta es amplia es la es la guerra más con el bloqueo económico financiero y comercial digamos como como estandarte de una política y una guerra criminal contra un pueblo yo no sé qué aspecto más cómo se puede recrudecer más algo ya recrudecido a un nivel verdaderamente criminal a un nivel tratar de matar a un pueblo por hambre por necesidades por enfermedades bueno es criminal es que es criminal entonces hay quien se ofende porque le diga que es parte de esa guerra criminal y califica como un criminal bueno ahí está el el origen y motivo de esta de esta querella contra contra nuestro compañero excelente periodista amigo José Manzanera entonces toda esta campaña jamás se le ha aplicado a ningún otro país de la región a ningún otro esta es una campaña que no tiene paralelo en la historia ya no solo de América la tiene el Caribe en la historia del mundo contemporáneo no tiene paralelo algo así ni siquiera no se puede comparar incluso cuando le pusieron un bloqueo a Vietnam por ejemplo Vietnam no tiene bloqueo hace años decenas de años que levantaron el bloqueo a Vietnam y pudieron levantar su economía y levantaron su economía levantaron su economía y es un factor importante económico en Asia y por supuesto a nivel regional tiene un desarrollo importante hay que decir que bueno a Estados Unidos le interesaba le interesaba intereses y no había un lobby potente como existe este cubano de ultraderecha exactamente exactamente es decir que todo que todo está si si el lobby que cabildea en Washington en Congreso es factor importante no decisivo de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba o sea que es todo un entramado de gente vividora de mafia que pretende doblegar a un pueblo que ha decidido libre y soberanamente un camino diferente un camino de independencia repetimos de soberanía de dignidad de verdadera participación democrática porque no se habla de eso tampoco se habla por ejemplo que país de América Latina y el Caribe ha sometido a su pueblo a un referendo a una constitución a una nueva constitución quien con participación previa en miles de reuniones exactamente con participación previa donde el pueblo ha puesto también su saber en esa constitución su deseo en esa constitución se ha modificado un 60% si mal no recuerdo el texto original o sea eso es participación participación democrática libre de personas que habrá algunos analfabetos pero la mayoría del pueblo es un pueblo culto es un pueblo que tiene conocimiento y es un pueblo que no se es engañar por eso es que está luchando contra un monstruo si fuera un pueblo analfabeto un pueblo cobarde pues ya Estados Unidos como dijo el Fidel en su momento lo hubiese tragado y entonces ahí se encuentra con una fortaleza que no podrán vencer jamás a pesar de las campañas a pesar de las mentiras a pesar del recrudecimiento de bloqueos no podrán vencer jamás pero es de verdad que es repugnante que haya gente nacida en Cuba que se presta a los intereses de una potencia criminal como es Estados Unidos bueno ONU la ONU expertos de la ONU instaron a Estados Unidos a revisar su marco de sanciones específicas contra los estados designados como patrocinadores del terrorismo recordemos Cuba es uno de esos países dentro de esta lista llena de falsedades que terrorismo que terrorismo está patrocinando Cuba es una vergüenza realmente pero implica estar en esa lista implica todas las cosas que vamos explicando o muchas el bloqueo financiero total y la aplicación estricta mucho más estricta que antes por parte de empresas de bancos etcétera de cualquier tipo de transacción negocio externo con Cuba con aplicación en terceros no solamente en empresas de Estados Unidos la designación unilateral en sí misma de esto de la lista de estados terroristas va en contra de los principios fundamentales del derecho internacional dice estos expertos vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar ahora de la relación entre estos odiadores contra Cuba nacidos en Cuba y la política actual de exterminio del pueblo palestino Cuba no es Miami tweet la estupidez en su máxima expresión vean cómo intenta justificar la muerte de inocentes en Cuba se refiere a Carlito Madrid tú le conocías ¿verdad? oh pues mira lo que dice Carlito Madrid no 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 este individuo vamos a escucharle de lo peor que se pueda encontrar en las redes muchos de esos niños están gritando que prefieren morir antes de salir de ahí porque salir es un deshonor y que además están gritando por la por la entifada están gritando muerte a Israel con los terroristas hay que aplicar la fuerza contundente fuerza disuasoria pero al fin y al cabo fuerza y todavía se sorprende que las bombas caigan donde hay civiles si los civiles son estos estos son los civiles están siendo usados como escudos humanos y muchos de ellos son escudos humanos voluntarios jamás no quiere un estado palestino jamás quiere la destrucción de Israel si quisiera un estado palestino ya lo tuviera bueno Lázaro ¿qué te parece? porque este este individuo es nacido en Cuba sí pero un individuo que ha bueno ha creado como otros un canalucho un canalucho para tergiversar de una forma grosera la historia de Cuba para manipular de forma grosera de forma miserable el acontecer diario del pueblo de Cuba incapaz de mencionar como hemos dicho antes la guerra económica y también multisectorial guerra económica comunicacional guerra mediática que ejerce los grandes poderes imperial del imperialismo norteamericano contra Cuba este yo lo he escuchado bueno de verdad que es lo más lo más vomitivo que se pueda encontrar en las redes estas plataformas de odiadores y de sinvergüenzas de gente que bueno están contribuyendo servilmente a esos intereses imperiales entonces apoyando un genocidio apoyando un genocidio pero es que pero es que ya esto llega a un extremo como dice ya no es que sea una indecencia ya no es que sea él vomita en su canalucho algo tan bueno tan criminal y tan falta de rigor histórico de falta de todo porque no tiene lo que es otro analfabeto que se pone detrás de un micrófono a hablar de esas estupideces y esa y esa falta de seriedad en lo que está ocurriendo allí posiblemente él no sepa que jamás fue una ha sido apoyado alimentado económicamente creado prácticamente con por Israel por el estado sionista Israel a lo mejor no sabe eso y eso no es que lo digamos nosotros eso lo ha lo ha dicho Borrell el alto comisionado de relaciones exteriores de la unión europea Joseph Borrell o sea una creación del mismo Israel que se le ha vuelto en contra pero es una creación por un interés por afectar a la a fatal de este grupo esta fuerza de la organización palestina el pueblo palestino el representante del pueblo palestino o sea hay un ajedrez donde el estado sionista Israel pues pretendía eso debilitar a la otra parte negociadora para la creación de un estado palestino así en síntesis entonces este individuo pues aparece ahí con esa con esa vasofia y esa que no hay no hay forma de calificarlo vamos a decir así pero lo que muestra es la la bajeza intelectual la bajeza cultural y sobre todo el alma criminal también el alma criminal porque defender eso ya va entre casi 27.000 o 30.000 muertos es una cosa es una cosa que ya es imposible 30.000 muertos y de eso como 15.000 niños niñas mujeres como va a decir este que eso está esos que mueren son también terroristas bueno recordemos recordemos que esto mismo esto mismo lo ha estado diciendo Eliezer Avila ese otro influencer nacido en Cuba ha estado diciendo todavía con más claridad alexandro taola candidato a la alcaldía de miami e influencer también que dijo que de la franja de Gaza le gustaría que solo quedara la franja en los mismos términos escudos humanos voluntarios que merecen morir eso lo están diciendo al comienzo al comienzo de la ofensiva de los primeros días de la ofensiva sionista contra el pueblo palestino Yotuel hizo también un canto a Israel es decir todos estos contrarrevolucionarios son pro Israel pro sionismo y desde luego y desde luego justifican las masacres que están ocurriendo Luis de Jesús periodista puertorriqueño dice Marco Rubio senador de ultraderecha por la Florida de origen cubano no nacido en Cuba alabando a Javier Milley y pregonando la valentía de Israel por matar a más de 27.000 palestinos desde aviones a cientos de metros de altura es un tuit hace referencia a un tuit del senador Marco Rubio por supuesto por supuesto apoyando a Israel y Javier Echeverría nos recuerda que nunca ha habido una guerra en la historia en la que el 80% del país haya sido arrasado el 100% de la población desplazada y el 50% de las muertes sean niños así que llamémoslo por lo que realmente es un genocidio si si una violación del derecho internacional humanitario violación de todo es una violación total de todo pero es que es un genocidio que está sustentado por el criminal mayor lo hemos dicho en anteriores programas que es Estados Unidos está bajo ese ese manto bajo el ala digamos de un águila imperial que tiene importantes intereses geopolíticos y geoestratégicos también y geoeconómicos en la región entonces Israel hablan siempre de que tiene el derecho a defenderse esa es la narrativa que que pretende inundar inundar la mente y la conciencia de los pueblos ante un genocidio ante un crimen en estos tiempos no hay nada más execrable y algo más repugnante y repudiable que lo que está ocurriendo ahí entonces y hablan todavía de la creación del estado palestino dice fíjate lo que dice este individuo el carlito madrid carlito carlito madrid a madrid madrid bueno este individuo habla de que si hubiera querido deseado tener un estado palestino ya lo hubiese tenido hasta donde llega la indecencia de alguien y la indecencia y la ignorancia de alguien que no sabe lo que no sabe o sea vomita algo así y sin tener ni la puñetera idea de lo que está hablando pero es de eso vive de la mentira de la manipulación igual que con respecto a la historia de Cuba se pone a hacer análisis que cualquiera cree es un analfabeto pero aparte un analfabeto interesado interesado en mantener una narrativa que sirva a los intereses de Estados Unidos contra el país que le vio nacer Fonsi Loaiza nos acerca un tuit sobre todo este asunto el ayuntamiento de Oleiros a Coruña ha colocado estos carteles contra el criminal Netanyahu su alcalde es Ángel García Seohane Gelo un gran amigo de Cuba por cierto uno de los grandes amigos de Cuba en el Estado Español en Galicia en concreto Gelo colocó una rotonda en honor al Che Guevara en su momento que ahí está que también ha tenido por supuesto agresiones de todos estos neofascistas bueno pues el cartelón del del concello de Oleiros dice Benjamín Netanyahu en bien en grande criminal de guerra paremos a besta o sea paremos a la bestia bueno valentía todavía en algunos representantes institucionales como es Gelo finalmente vamos a acabar con bueno recordar repasando algunos pasajes de un texto que nos ha parecido muy interesante yo tampoco permitiré que ese odio entre a mi mundo es un texto de Justo Cruz cubano residente en Alemania perteneciente a la ONG Cuba así que que escribe en Cuba información y en otros medios una columna de opinión porque este asunto del odio es muy contagioso también para nosotros porque es muy fácil caer en eso del odio sobre todo cuando ves tantísimas injusticias tantísima manipulación tantísima colaboración con un crimen de guerra como es el bloqueo de Estados Unidos pero no podemos caer en eso si es cierto que la repulsa a veces hasta el asco cuando oyes cosas cuando lees cosas es inevitable pero el odio desde luego hay que evitarlo por todos los medios él recuerda el tribunal internacional contra el bloqueo a Cuba de carácter simbólico que se celebró en noviembre en la sede del parlamento europeo en Bruselas ahí estuvimos mucha gente y dice que en una sala del parlamento europeo se vio un documental que se llama La gota de agua producido por resumen latinoamericano y es y la protagonista de este documental es una niña cubana que tiene cáncer y que tiene enormes dificultades para recibir su tratamiento precisamente por el bloqueo y al terminar la proyección del documental dice reinó un silencio total en la sala estábamos conmovidos atónitos y con lágrimas alguien se acercó entonces para comunicarnos que frente al parlamento europeo un grupo de no más de 10 cubanos y cubanas estaban exigiendo a gritos y chillidos incoherentes más bloqueo económico de Estados Unidos contra su propia gente en Cuba y nos llamaban incluso a nosotros traidores a los cubanos que estaban dentro porque estábamos ahí luchando contra ese mismo inhumano bloqueo un grupo de nacidos en Cuba estaba exigiendo más sufrimiento para la familia cubana ¿cómo se puede entender esto? preguntaba un europarlamentario en la sala y ahora me viene a la mente la destacada científica cubana Belinda Sánchez que estaba también allí una de las autoras creadoras de una de las grandes vacunas cubanas contra la COVID-19 y sus palabras de una firmeza y dulzura indescriptible me vienen a la mente yo jamás he permitido que ese odio entre en mi mundo genial genial ahí hay valores hay sentimientos hay coherencia hay patriotismo hay humanidad hay humanidad hay humanidad porque los que se alinean bueno se alinean de forma también interesada de forma miserable a una política criminal de un imperio pues bueno tiene ese calificativo tiene ese calificativo de todo no hay no hay forma de de justificar algo así y en otros países desarrollado próspero de Europa incluso de América Latina el Caribe de África de Asia algo así tendría unas consecuencias penales para estas personas consecuencias penales porque servir o alentar o pedir un genocidio porque una intervención creo que lo que lo que está hace años años intentando Estados Unidos es crear en Cuba una quinta columna que sirva que responda a sus intereses de neocoloniales contra contra Cuba todo esto el 11J tenía el diseño de crear un estallido social ese añorado estallido social que desean para ellos intervenir atrás ahí se activa porque hay que recordar que no no se ha derogado o no no hay noticia que se ha derogado que eso viene desde antes de Ronald Reagan la la intervención está está planteado la necesidad de intervenir incluso militarmente en Cuba cuando digamos constituya una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos es decir que un estallido social ya sería igual que una inmigración descontrolada es un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos entonces ella ya tiene que intervenir esa es la jugada porque no no o sea esto es una guerra realmente una guerra que daña al pueblo cubano el pueblo cubano sufre pero tiene valentía tiene coraje y sobre todo patriotismo por eso es que no pueden no podrán pero tiene gente mal nacida en Cuba que se prestan a esos intereses esa esta zona en verdad no había más de 10 allí no llevaban a 10 10 y gritando o vociferando por la ley Gersburton decía por la ley Gersburton Dios mío que cabezas es una bueno hay una prueba fehaciente de cómo los poderes imperiales algunas personas por supuesto jamás a todo pues primero le colonizan la mente y ya por reflejo condicionado pues repiten lo que repite el amo que lo está utilizando contra un país como Cuba de verdad que José no hay calificativo que pueda clama al cielo no lo hay pero bueno son ejemplos ejemplos claros de contra quién estamos luchando y los momentos que estamos viviendo incluso a nivel global hay que esto de esta guerra criminal también como todas del estado sionista de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y ya extendido pueblo palestino se habla de una cifra que debiera avergonzar a todos a todas las personas de bien tendría que avergonzar sobre todo a la Unión Europea bueno pues aquí vamos a despedimos nuestro programa recordando que el día 15 de julio a las 10 y media de la mañana calle Albarracín juzgados de Madrid hay una concentración de apoyo a Cuba Información y a Euskadi Cuba el juicio será un poquito después de esa hora despedimos el programa muchas gracias y agradecer a tantísima gente que sigue colaborando en el crowdfunding en la campaña para poder financiar los gastos judiciales todavía no hemos conseguido el objetivo así que animamos a todo el mundo a que colabore todo el mundo que pueda por supuesto ya lo saben estamos con ustedes gracias por estar ahí gracias también por la solidaridad para con nuestro medio para con nuestro compañero José Manzaneda también gracias por la solidaridad para con el pueblo cubano hasta el próximo batazo nos vemos a la solidaridad a la solidaridad a la solidaridad para con el pueblo cubano Gracias por ver el video